El trabajo es muy interesante, obviamente con una visión yo diría práctica y moderna de lo que es todo el tema de innovación, que es un tema que puede parecer etéreo, pero hay que irlo aterrizando a cómo encaja a la realidad de cada una de las organizaciones. Me ha parecido muy bueno el trabajo, quedamos con unas tareas muy interesantes, las cuales tenemos que profundizar para volver todas esas buenas ideas en ideas prácticas y efectivas. El reto es saber aplicar toda, llamemos la parte teórica, a una manera práctica, porque uno no puede dejar al lado el diario vivir, el diario trabajar, las funciones diarias, y hay que saber cómo incorporar esto sin que sea disruptivo con el trabajo que uno tiene que hacer cotidianamente.